Buenos días, bienvenido, gracias. Se celebra el día mundial de la lactancia materna. Ya. Estamos ahora promocionando la semana internacional de la lactancia materna. La lactancia materna es una estrategia que está manejando el Ministerio de Salud para prevenir problemas nutricionales. Sabemos que toda mujer tiene que dar de lactar, está en su naturaleza, pero no solamente el hecho de dar de lactar alimenta a ese niño, sino es que previene de un sinfín de enfermedades a lo largo de la vida de adulto. No es solamente una alimentación que se da para niños, sino es que forma las células cerebrales que le sirven hasta que es viejito. Entonces le previene de un sinfín de patologías, previene problemas de enfermedades crónicas a la larga. Una madre que no ha dado de lactar por X o Z razón y ha tenido que utilizar fórmula que nosotros no recomendamos. Ojo, atención. Sí. A la larga este niño cuando sea adulto va a tener problemas de obesidad, de sobrepeso, problemas de diabetes. Además, un niño que no lacta es una persona insegura. A ver, doctora, infórmeme un poco, ¿hasta qué edad un niño debe lactar? Recomendamos lactar, dar de lactar hasta los dos años. ¿Hasta los dos años? Hasta los dos años. Yo había escuchado hasta los seis meses. Corríjame, por favor. Tenemos tres tipos de lactancia. La lactancia inmediata, ni bien nace el bebé. La lactancia exclusiva, solo leche materna hasta los seis meses. Y la lactancia prolongada hasta los dos años. ¿Por qué damos hasta los dos años? Porque este niño no come lo que debería de comer. Y la leche de mamá aporta más del 50% de las vitaminas que este niño requiere. Y si la madre le despecha antes de eso, tendría que darle medio plato de verduras todos los días y tres frutas al día. Yo creo que ni nosotros comemos a veces por hábitos, ni un bebé peor. ¿Cuáles han sido las principales causales que se han identificado por las cuales una mamá deja de dar lactancia a su hijo? Generalmente le aplica a que está trabajando o tiene que estudiar. Sabemos que la dinámica ha cambiado, pero eso no es causal de dejar de dar de lactancia. Hay otras estrategias que ahora se manejan. Si tienes que estudiar o tienes que trabajar, extraete la leche. Haz masajes en un momentito de descanso en el trabajo y empieza a ordeñarte y extraer en un envase tu leche para que esa leche pueda ser dada a ese bebé. Y no en mamadera, sino damos con vasito. Es una técnica que utilizamos sin, es una técnica que utilizamos con neonatos, con niños pequeñitos. ¿Por qué no la mamadera? Una vez más, ayúdeme a informarme. Gracias. ¿Por qué no la mamadera? La mamadera está contraindicada primero porque deforma la arcada dentaria. La arcada dentaria tiene una cierta formación que es semicurva y cuando el bebé lacta se deforma y se vuelve así, en rompita. Otro factor es que la mamadera a la goma produce infecciones, infecciones gastrointestinales y también infecciones respiratorias. Ahora, hay que ver también de qué material está hecha la mamadera. Es generalmente de plástico. Y si esa mamadera, la madre, lo hace hervir y ese gato prepara la leche, hay polifenoles que salen y penetran a la leche y aunque no queramos, de ahí se vienen ciertas desviaciones sexuales. Ha venido, hay hechos científicos que están demostrando. Interesante. Sin duda, estamos aprendiendo con la licenciada y pues una vez más hacemos la invitación a toda la población, en especial a todas las mamás, de que puedan dar de lactar a sus hijos. Muy importante. Así que la licenciada Rosa Mamani nos ha dado información precisa y puntual. Y bueno, ¿hay algunas actividades más que se van a realizar para fomentar esto? Sí, vamos a estar toda esta semana haciendo un training, se podría decir, por todas las emisoras y los canales, porque el eslogan de esta gestión sobre lactancia materna es hacer una unión con ciertos medios y este año nosotros hemos decidido hacer la unión con los medios masivos de difusión. ¿Por qué? Porque ustedes llegan a todos. A toda la población. Y necesitamos que toda la población defienda la lactancia. Es un derecho que el niño tiene. El quitarle ese alimento no es bueno.